¿Cómo se cumple un ciclo? Se cumple un ciclo, se cumple una etapa, la verdad que feliz. Lo que viví las últimas dos, tres semanas, más allá de todo el año, la verdad que lo disfruté a todo. Principalmente por poder estar adentro del cancha, que por ahí parecía que no, pero mi rodilla me lo permitió y el trabajo que hicimos interdisciplinario con el cuerpo técnico. Fue bueno y bueno, me permitió estar ahí. Las últimas dos semanas fueron llenas de felicidad, de orgullo, no sé, por ahí ponerlo en palabras, agradecimiento. Y bueno, se cumple un ciclo, pero siempre cerca del básquet. Una vida dedicada al básquet y bueno, y dando tantas vueltas terminaste en este 9 de julio, ¿no? Que te cobijó, que ahora ya sos un río tercerense más, contanos esa historia. Sí, la verdad que sí, nosotros, por ahí el deportista es un poco nómade, andamos por todos lados y tratamos siempre de ver cuando por ahí no encontrás tu lugar, empezás a buscarlo. Y bueno, nosotros en el 2011, creo, 2011, 2012, cuando vinimos a jugar a 9 en la Liga Nacional, decidimos con mi mujer quedarnos acá. Nos gustó, hicimos buenos amigos, nos compramos nuestra casa y bueno, feliz de que Río Tercero nos adopte y estar en una ciudad donde nos han recibido de la mejor manera. Bueno, y 9 julio que llega, queda entre los mejores 15 de este torneo federal. Pusieron todo, no se dio, también hay grandes equipos, pero bueno, lo mejor, ¿no? Sí, la verdad que el torneo de 9 ha sido positivo por donde se lo mire, ¿no? Se había trazado un objetivo en un principio, no nos olvidemos que arrancamos en un contexto de pandemia en el cual no se sabía en qué momento íbamos a jugar, cuándo íbamos a jugar y cómo se iba a jugar. Y así todo el proyecto 9, con el respaldo de Gima, ¿no? Que nos ha dado la posibilidad de poder participar de esta forma. Fue armando sus cosas, fue planificando, fue tratando de entrenar en los lugares donde los permitía el COE. Y así fuimos armando toda la temporada y el objetivo era ser competitivos y llegar lo más alto posible. Fogueando la mayor cantidad de pibes del club y chicos. Y bueno, eso se cumplió con creces, ¿no? Yo creo que los chicos han crecido un montón este año, les ha servido muchísimo esta temporada. Y el equipo no solo se metió en playoff, sino que primero en la zona, yo creo, a mi entender, era una de las zonas más difíciles del torneo. De hecho, demostrado está porque los octavos de final, los cuartos de final, eran cuatro equipos de la zona centro y bueno, así fue. Y bueno, a algunos les toca perder, a otros les toca ganar, esto es así. Yo siempre digo que el torneo te ubica donde tenés que estar. Y nosotros hasta acá llegamos, pero muy conformes, ¿no? Nombraste a los chicos, se les viene una brasa caliente porque están quedando sin gente experimentada y ellos se van a tener que hacer cargo del equipo. ¿Cuál es el consejo? No, el consejo, muchas veces no soy para quién, quién para dar consejos, perdón, pero sí puedo transmitir una experiencia y es la que hacemos todos los días. Entrenar, estar, estar convencidos de que quieren ser jugadores de básquet, eso les va a ayudar muchísimo para seguir en esta carrera que tan compleja es, un deporte muy competitivo, muy lindo, pero que requiere de muchísimo sacrificio. Así que estamos tratando de hacer esa transformación, ¿no? ¿Se dio muchos amigos el básquet? Todos. Le agradezco, la verdad que el básquet le agradezco la vida. No solamente me ha dado muchos amigos, sino que me dio mi familia. La conocí gracias al deporte. Así que es como dije en otra oportunidad, cuando me tocó hacer el cierre de la temporada, transmitirle sí a los chicos y decirle que muchas veces, no muchas veces, estoy seguro que lo que queda es lo que hace uno afuera y no tanto los números, eso se lo lleva... Normalmente los números son más malos que buenos, ¿no? Dentro de lo normal, por lo menos lo que me tocó a mí, pero sí sigue siendo totalmente el saldo positivo lo que uno deja afuera, ¿no? Felicitaciones por todo lo que hiciste, Paul Vázquez. Bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias!